Hoy te traigo un trabajo súper sencillo que seguro te va a entusiasmar. Vamos a decorar este bonito perchero de madera. Lo primero que vamos a hacer es aplicar una capa de gesso o imprimación sobre la madera. Esta capa de gesso nos va a ayudar a que la pintura que pongamos posteriormente tenga mucho mejor agarre, ya que la madera es una superficie porosa y de no aplicar la capa de imprimación absorbería la pintura. Mientras seca el gesso vamos a recortar la servilleta para el decoupage. Con un pincel y un poquito de agua vamos a ir marcando el contorno por donde quiero ir rompiendo la servilleta. De esta forma el corte nos queda mucho más limpio y más bonito. Y por supuesto quitamos las dos capas blancas de detrás de la servilleta y nos quedaremos solamente con la capa decorada. Vamos a recortar las flores por separado. Ya tengo preparada la servilleta y para el decoupage vamos a utilizar este pegamento de la marca Artis Decor. Aplicamos el pegamento por encima de la servilleta con un pincel ancho y plano. Pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. Muy suaves sin apretar, ya que si apretamos podemos romper la servilleta. De esta forma vamos a ir pegando la primera flor. Muy suavemente vemos que la flor esté completamente cubierta de pegamento. Y vamos a pegar la segunda flor. Empezamos desde el centro hacia abajo. Suavemente, pinceladas sin apretar, siempre cargadas de pegamento. Vamos desde el centro hacia afuera. Muy suave y ya os digo, es muy importante la elección del pincel. Con la pintura acrílica de color blanco y la color sahara voy a obtener una mezcla lo más parecida posible al del fondo de la servilleta. Voy metiendo la esponja entre las flores para ir intercalando el color que he hecho con la mezcla de las dos pinturas con el del fondo de la servilleta para que se parezca lo más posible. Y esté todo integrado en un mismo color. Es muy importante que disimulemos muy bien la diferencia entre la pintura que estamos poniendo y la servilleta. Así que si tenéis que meteros dentro de lo que es la servilleta con la pintura no pasa absolutamente nada. Continuamos pintando el resto del perchero. Voy a hacerlo con un pincel para poder llegar a todos los huecos que hay en los tiradores. También pintamos la parte de atrás. Con un pincel finito y dos tonos diferentes de pintura acrílica verde voy a dibujar unas hojitas ya que algunas de las hojas de la servilleta han quedado tapadas por la pintura. Es un pincel plano muy pequeñito y simplemente tenemos que ponerlo de lado. Así vamos a pintar las hojitas de las palagaritas. Todo depende del modelo de servilleta que tú hayas utilizado. Si es otro modelo de hojas pues tendrás que hacer algo parecido para unir los dos ramos de flores para que no quede tan vacío. Que quede digamos que sea un conjunto, que sea todo parte del mismo ramo. Con pintura acrílica de color 100 a tostado voy a pintar unas sombras. Con un pincel finito voy a poner un poco de pintura en la zona baja del perchero. Después lo voy a humedecer con un poco de agua. De esta forma la pintura va a quedar difuminada. Es importante que apliquemos muy poquita pintura para que no se formen parches. Y después con el pincel mojado con agua vayamos repartiendo esa pintura. De esta forma vamos a crear sombras primero alrededor de todo lo que es la parte donde están las perchitas. Y después en todo el borde del perchero. También le podemos dar para difuminar con una toallita de bebé. De esta forma vamos a crear un efecto difuminado súper chulo. Dependiendo de lo intenso que quieras este efecto tendrás que darle más o menos con la toallita húmeda. Con cinta de carrocero voy a sujetar un esténcil para que no se me mueva con unas letras en la parte de arriba. Una vez sujeto el esténcil y asegurado para que no se mueva voy a coger pintura acrílica de la que me ha sobrado de pintar las hojitas y con un pincel de Starfit voy a marcar la palabra del esténcil. Y aquí nos queda marcada la palabra home del mismo color de las hojitas. Por supuesto podríamos haberle puesto otro color por ejemplo un marrón también hubiera quedado bien pero bueno he querido aprovechar la pintura que me ha sobrado de las hojas. Para terminar vamos a poner una capa de barniz satinado. Y una vez seco el barniz aquí tenemos nuestro trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado. Si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. No olvides seguirme por Instagram, Facebook, TikTok donde podrás encontrar vídeos diferentes a los que ves en Youtube. Te recuerdo que te dejo la lista de todos los materiales que utilizo y un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.